Y hablando de amor, una de las parejas más amadas de la televisión regresa muy pronto. Caterinia Choque dice que está perfecta de salud tras su operación de espalda. Y Miguel Baroni, pues, miren su nuevo look. Perfecta, divina, ya me dieron de alta. Y estoy para hacer breakdance en la cabeza. No me pongan a hacerlo. Tienen cosas sorpresas. Hay sorpresas por ahí escondidas que ya pronto llegarán. Por algo es, por algo es. Algo será, nada es coincidencia en la vida. Estoy interpretando el mejor personaje de mi vida. Y es ser la señora de Baroni. El papel que todas quisieran obtener.